Hola que tal a todos, pues bueno, hablando un poco sobre el internet de las cosas, precisamente quería que viéramos esta parte más a fondo, porque bueno, ustedes saben que ya he expuesto algún tipo de sistema, algún tipo de puerto, protocolo, algún software que necesite estar en internet, pues precisamente lo que comento, está expuesto para bien o para mal, en este caso pues siempre todo lo hacemos para bien, por ejemplo si vamos a poner un servidor web, lo más típico y clásico, si vamos a poner un servidor de correos, si vamos a poner un servidor de archivos, etc., siempre hay que tomar en cuenta pues todos los riesgos que implica y pues tratar de asegurar que la información sea lo más fiable, el fácil acceso y también el monitoreo de todo ello, es por eso que aquí les presento estos exploradores, bueno, son páginas de internet pero son navegadores, son navegadores tipo motores de búsqueda, como Google, como Yahoo, como Yandex, como Bing, como DuckDuckGo, etc., que lo que hacen precisamente es buscar, pero estos buscadores buscan lo que son las computadoras a nivel mundial, que están expuestas, para en sí poder hacer mal uso de ellas, y poder obtener datos, ¿qué datos?, bueno, si recuerdan aquí yo tengo este, bueno, ZenMap, ZenMap es la interfaz gráfica de NMap, entonces si yo pongo aquí un objetivo, es decir, una página web, un servidor, una dirección IP, me lo va a buscar, me va a escanear, y me va a mostrar los resultados como ustedes lo vieron, pero en línea de comandos con NMap, les digo que nada más esta es una herramienta visual, por eso se llama ZenMap, ZenMap, ¿no?, este, es una herramienta visual, pero solamente tengo que saber el objetivo, ya sea por dirección IPv4, IPv6, o este, su common name, o el dominio, ¿sí?, dominio, subdominio, al que pertenece ese servidor, y ya me muestra todos los puertos abiertos, pues bueno, en Internet existen pocos exploradores, y uno de ellos es, este, Shodan, y otro es Sensys, ¿qué es lo que hacen estos?, pues bueno, como aquí vemos en la página, dice que explora el Internet de las cosas, que usa Shodan para descubrir cuáles dispositivos están conectados a Internet, y que puedas localizarlos cuando, cuando sean usados, ¿no?, entonces, eso es un riesgo a la seguridad, es bueno, y es malo, porque precisamente, algunos grupos de hackers, antes había uno, este, en Sudamérica, exclusivo de Sudamérica, que se dedicaba precisamente a rastrear con este tipo de herramientas, este, obviamente Anonymous, y no es por, este, porque ahorita está de moda el tema, sino que esto se sabe desde siempre, utilizan esta herramienta, sobre todo Shodan, este, esta de Sensys, no es tan usada, esta es un poco más empresarial, pero da mucha información, entonces, si nosotros, por ejemplo, bueno, para poner un ejemplo, voy a poner de ejemplo mi servidor, bueno, de hecho, mi dominio, me van a salir todos los pertenecientes, entonces, si ven, bueno, aquí lo voy a hacer un poco más grande, tiene una barra para buscar, hay precios, precisamente para, me parecen que les dan más herramientas, vamos a ver qué tipo de herramienta les da, porque yo ya tengo rato que no veo esto, pero hay una de Freelancer, que puedes consultar cerca de un millón de resultados, ah, porque este tipo de herramientas, si nosotros lo empezamos a usar para, para el mal, nos van a detectar y obviamente nos van a limitar el número de consultas por día, aquí, por ejemplo, pagando, ya nos permiten hasta un millón de resultados al mes, escanear 5,120 pesos por mes, este, monitorizar redes, acceso a filtros, o sea, viene mucho más completo, obviamente, tenemos también uno para rastrear, precisamente, objetivos, de los cuales, este, precisamente, viene toda esta información, aquí hay, este, mediana empresa, entonces, digamos, a una empresa de ciberseguridad, o a una empresa que se dedica a, a hacer alguna auditoría, puede hacerlo con ese tipo de herramientas, porque hay más, este, más opciones de dónde escoger, ¿no? Bueno, dejando a un lado lo de los precios, aquí tenemos, por ejemplo, mi dominio, si yo hago una búsqueda aquí en Shodan, lo que me va a resultar es, precisamente, un tipo Nmap, pero a nivel mundial, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, precisamente, tengo mis servidores, y si ven, tengo muchísimas direcciones IP conectadas a ellas, por ejemplo, aquí tengo un servidor de respaldos, ¿por qué salen muchos servidores de respaldos? Precisamente, trabajo en un, con un cliente, y, este, puse esa firma, pero aparecen muchas direcciones IP, porque, como lo tengo con una, ¿cómo se llama? Con mi infinitum, que tengo en la oficina, cambia de direcciones a cada rato, entonces, si ven, estoy listado en muchas, muchas direcciones IP, ¿sí? Tengo aquí mi página, esta es mi página real, y aquí dice hasta el tipo de certificado que tengo, el encabezado que toma, este, qué sistema operativo estoy utilizando, el tipo de CMS que estoy utilizando, mi URL, el tipo de codificación, etcétera. Entonces, estos datos, precisamente, son los que van a utilizar para, este, poderme, ya sea, hacer un ataque, o ver cómo me veo a nivel mundial, este, para ser atacado. Entonces, por ejemplo, aquí, en este servidor de respaldos, tengo un servidor FTP, sin embargo, aquí me oculta, precisamente, lo que es, este, el protocolo que estoy utilizando. Bueno, aquí dice que hay cinco servidores, servidores FTP, no puedo hacer más búsquedas, porque, como les comento, estoy limitado. Si pagara, obviamente, la licencia, pues, sí me, sí me daría más espacio, ¿vale? El mapa, pues, aquí también puedo ver dónde está, precisamente, el mapa. Antes, sí lo mostraba. Bueno, ahorita me puedo lograr con cualquiera de estas, y me da más acceso. Pero, bueno, no me voy a meter mucho en eso. Censys hace lo mismo. Es un explorador, el cual también, bueno, por defecto, ya me dio ahí resultados, ¿no? Entonces, yo puedo consultarlos, y puedo tener, este, acceso a todos. Por ejemplo, aquí tengo uno de México, no sé por qué salió un Prodigy Infinitum, que tiene una página, yo creo, en, este, nada más con el protocolo HTTPS. Me imagino que es una página. Muchos de los que utilizan Infinitum de Telmex, es precisamente porque algunos ingenieros en sistemas, o les publican, este, a sus clientes, por ejemplo, en un localito que tiene un Infinitum, le publican sus cámaras, o publican alguna, algún sitio web, por ejemplo, muy típico para facturación aquí en México. Precisamente lo hacen de ese modo. Entonces, abren puertos en el Infinitum, y ya tenemos una página desde ahí. Hay pros y contras, pues, obviamente, pero, pero digo, se puede hacer. Por eso es que aquí aparece que está rastreado en Puebla, está utilizando Uninet. Cuando aparece Uninet, es que sí es un servicio, como aquí en el TEC, que es este, un enlace dedicado. Entonces, ahí ni vuelta atrás. Estas direcciones IP son de, de enlaces dedicados. Y, pues, está abierto el puerto 443, ¿no? Bueno, podríamos investigarlo a lo mejor y metemos la dirección IP, y ahí nos puede resaltar, este, una página, ¿no? Hay, hay mucho más, están de Nuevo México. Digo, no todos saben cómo proteger. Muchos abren sus puertos precisamente para este tipo de detalles, ¿no? Entonces, como ven, aparece mucho de esto. Ahora, voy a hacer una búsqueda acerca de mi dominio, y me van a aparecer todos. De hecho, hasta aparece el sistema operativo. Se los hago más grande aquí. Aparece el sistema operativo. Este es donde está mi página principal, de donde está el dominio. Entonces, ahí pueden ver mi IP pública. Esta no cambia. Este, yo la contraté precisamente para mi sitio. ¿Qué puertos tengo abiertos? Aquí ya nos rellena precisamente qué protocolos pueden ser. No a fuerzas tienen que ser estos. Por ejemplo, el 110 es para la, el envío de correos. En POP3, en IMAP, también es envío de correos. El puerto 21, SFTP, SSH, 25. Yo sé que les prediqué con el ejemplo donde precisamente hacemos este tipo de bloqueos. Sin embargo, los dejo porque este tipo de servidores, pues, es un servidor tipo hosting. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, a través de los protocolos comunes, un ingeniero de sistemas, cuando pide este tipo de accesos, pues, va a querer precisamente este tipo de conexiones y de puertos. Entonces, no le puedo mover. Pero, ¿qué sí puedo hacer? Precisamente, protegerlos. Ahorita les voy a mostrar cómo yo los protejo en mis servidores, porque manejo un panel de control. Y, obviamente, también pongo algunas técnicas y, precisamente, las digo al panel de control para que me muestre los resultados. Entonces, aquí ven que, precisamente, extrae información de mi dominio. Que, en este caso, si yo me meto a mi página, me va a mostrar precisamente aquí el nombre, caja negra, este, triple W, bueno, eso es opcional. Yo no lo tengo activado, me da flojera eso, pero, bueno, aquí tengo una parte del código. ¿Podría haber más? Sí, pero, obviamente, pagando también la suscripción en Censys. Que, pues, está catalogado más como base de datos y MySQL, pues, sí. Digo, utilizo MariaDB, pero, como, pues, es el mismo protocolo hasta ahorita, el mismo puerto, pues, lo detecta como tal, ¿no? Tengo aquí otro, este es otro, un cliente que tengo, precisamente, para correos web. Tengo exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, aquí una página está, está por default, dice que está trabajando, es la página por defecto de Apache. No la he movido porque el cliente no ha querido. Ya llevo cinco años, cuatro años con ese cliente, entonces, digo, así lo voy a dejar. Obviamente, lo estoy protegiendo. Tengo aquí otros servidores. Si ven, este, tengo el de educación a distancia del TEC. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Y todos mis dominios. Obviamente, algunos no son míos. Los pone ahí, no sé por qué razón, en la búsqueda, no sé si esté mal, si esté incorrecta, pero, de ese modo, puedo saber, precisamente, en lugar de utilizar este NMAT, más rápido, información de algún objetivo. Bueno, NMAT me sirve, si no tengo para pagar esto, NMAT me ayuda, precisamente, para obtener plugins gratuitos de la comunidad y poder extraer algún, alguna información que yo pueda utilizar a mi favor, ¿no? Obviamente, esto sirve a nivel mundial. Ahora, esto ya es internet de las cosas, está todo publicado, ¿sí? ¿Qué pasa si el día de mañana yo publico una Raspberry? Por ejemplo, aquí voy a buscar este, Raspberry, ahí vamos a ver, no borré esto. Por ejemplo, una Raspberry está hecha para, precisamente, como máquina de internet de las cosas, bueno, como una pequeña computadora, entonces, fíjense todos los resultados que extrae, esta, por ejemplo, está diciéndonos claramente que está utilizando una Raspberry, ¿sí? Para este tipo de soluciones, en donde está, en Holanda, que puede ser este ahí, aquí, la Colombia Británica de Canadá, entonces, ahí está utilizando un dispositivo de Raspberry, si nosotros empezamos a buscar, ¿cómo se llama? Arduino, a lo mejor, ahí no nos muestra la marca de Arduino, pero probablemente, algún dispositivo, aquí sí, miren, está firmado como tal, entonces, el internet de las cosas, precisamente, es interconectar todo a todo, pero, siempre y cuando, hagamos protección, por ejemplo, este Arduino, está trabajando sobre los protocolos 8443, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor, y tiene un servidorcito web, ¿sí? Que esté trabajando, vamos a ponerlo aquí, y, pues, podemos obtener información, ¿no? Entonces, de hecho, tiene aquí levantado un WordPress, este, se dedica a Arduino, y todo eso, este, a lo mejor, y nada más, lo busco por palabra, algunos, este, conectores son muy importantes, habría que conocer, cómo es que podemos encontrar dispositivos Arduino, precisamente, para obtener el control de ellos, ¿no? puedo hacer búsquedas por IP, por website, o por certificados HTTPS, SSL, HT, no, TLS, perdón. Entonces, si ven, es algo, pues, que yo les decía, es algo muy aterrador de repente, porque, si nosotros publicamos nuestro servidor web, que no tiene nada que ver con internet de las cosas, pero sí con interconectividad a nivel mundial, lo vamos a ver en este apartado. Ahora, ¿cómo lo protejo yo? Precisamente, tengo un sistema que se llama, este, fail to ban, que es lo que hace, que precisamente, me está monitoreando todos estos enlaces, entonces, dice, ah, pues hay un filtro, este, alguien quiso entrar por SSH, de hecho, tengo muchísimos ataques por SSH, la fecha y hora, que, ah, casi es aproximado, lo saqué hace ratito, y, por ejemplo, aquí tengo Postfix, Postfix es mi servidor de correo, entonces, eh, si ustedes vieron, tenía servidor de correo, entonces, alguien quiso entrar o alguien quiso acceder, de repente, son falsos positivos, porque, a lo mejor, y me mandaron un correo, y, se registró, la dirección IP, pero sin cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una notificación de que esta dirección IP, pues, quiso acceder un buen de veces a mi servidor, entonces, ¿qué es lo que hace Fail to Ban? Como yo tengo una configuración para enjaular este tipo de cuestiones, a los tres intentos, por ejemplo, esta dirección IP, automáticamente, la pone en listas negras, y la bloquea, entonces, ahí ya no corro ningún riesgo, y puede seguir funcionando, casi todas las direcciones IP vienen de China, lo que he visto, China, Rusia, Estados Unidos, entonces, es muy atacado por ese tipo de personas, ¿no? Aquí tengo otros que, bueno, esta dirección ya ha sido desbaneada, es decir, ya ha sido, este, ya se le quitó la prohibición, precisamente, para, para todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí tengo muchísimas, muchísimas a todas horas, 8 de la mañana, de hecho, la última fue a las 8.50, cuando recargué esta página, y, pues, así tengo protegido mi servidor, ¿no? Este, ¿se corren riesgos de que alguien pueda hacer fuerza bruta? Pues, obviamente sí, y, este, y no hay problema en eso, entonces, este, digo, si hay problema, porque si alguien hace fuerza bruta, pues, obviamente va a obtener datos, y va a tener el objetivo, de hecho, una vez me pasó, cuando no conocía nada de esto, de fail to ban, y, este, tengo aquí un monitor de RK Hunter, que puse, el antivirus de, de Genio Linux, que viene por defecto, siempre están monitoreando, precisamente, direcciones, este, exploits, meta exploit, controles remotos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, así lo tengo más protegido, IP tables, precisamente, es mi firewall, entonces, aquí dice, todas las reglas que tengo, ¿sí? Entonces, aquí las voy a monitoreando, por ejemplo, esto va a fail to ban, esto va a post fix, ¿sí? Para precisamente bloquearlos, por FTP también, si ustedes han tomado programación web conmigo, yo precisamente, les he comentado, que si entran muchísimos, a mi servidor, o hacen varios intentos al servidor, lo detecta como ataque, desde una dirección IP, entonces, los va a bloquear, y ya no les va a dar acceso, este, casi por FTP, ya no ha habido ataques, pero bueno, ahí lo tengo protegido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer? Por ejemplo, cuando detecte yo un ataque, o que mi red está sobresaturada, precisamente, bloquear todo este tipo de cuestiones, tengo que tomar la decisión, de tomar el firewall, y bloquear definitivamente, el puerto, por un buen rato, ¿no? Entonces, ya después, cuando se calme, este, puede pasar, tres horas, 24 horas, 48 horas, cuando ya, a este tipo de personas, este, ya les, ya se cansen, y digan, ¿sabes qué? Ya bloqueó los puertos, o nos baneó, y todo eso, entonces, es una forma de hacérselo al atacante más difícil, ¿vale? Es lo que siempre les comento, seguridad absoluta, no existe, la mitigación, la mitigación, sí, entonces, podemos ir conociendo precisamente estas partes, ¿sale? Un ejemplo que tengo aquí, yo, de hecho, hace tiempo, cuando algunos alumnos me pidieron hacer este tipo de cosas, de enseñarles, este, cómo buscar este tipo de cuestiones, pues, fíjense que sin querer buscamos este, al, ¿cómo se llama? El papá de un amigo, de un amigo, de un alumno, dijo, es que mi papá trabaja en PPG, y dice que la seguridad está fea, siempre los atacan, y todo, tomamos la decisión, de precisamente tomar Censys, o Shodan, para ver qué protocolos tienen en sus servidores, dónde están sus servidores, quién los administra, y bueno, sin tener de ideas, que obviamente, pues son válidas, aquí tenemos precisamente que hay un servidor, que es este, y nos llamó la atención, bueno, a mí sobre todo, porque conozco de protocolos, este, y puertos, que está abierto este, este puerto 3389, 3389, es un RDP, un RDP, significa Remote Desktop Protocol, es decir, un protocolo de escritorio remoto, y este funciona en Windows, sobre todo, entonces, al yo tratar de abrirlo, aquí tengo, por ejemplo, como yo utilizo Genio Linux, ya saben, yo tengo un, un, este, cliente de escritorio remoto, que se llama Remina, que me ayuda a controlar, tanto por BNC, SSH, y todos estos protocolos, incluyendo RDP, es decir, para Windows, de hecho, tengo clientes aquí, este, y me di a la tarea, que por ejemplo, me llamó también la atención, este otro servidor, que tiene el mismo puerto abierto, y no nada más eso, tiene un servidor web, eh, perdón, tiene, tiene, este, el correo electrónico puesto ahí, estos tres protocolos, son de, eh, correo electrónico, incluyendo el 465, 587, 993 y 995, incluidos el 80, el 443, que son para web, y sorpresivamente, tiene un control de escritorio remoto, y que significa esto, que bueno, PPG tiene publicada, una, un subdominio, si, que es de correo electrónico para ellos, eh, no digo que sea a nivel mundial, puede ser otro, entonces, aquí nos dice que está, aproximadamente en Bangu, este, ay, permítanme, déjenme quitar esto, eh, que es una parte de Indonesia, ¿no? Jakarta y todo eso, entonces, ahí tiene principalmente eso, tiene un certificado, de seguridad para PPG, entonces, este, pues es muy grave esto, ¿no? ¿Cómo puede tener publicado esta parte? ¿Cómo se podría mitigar, el, el acceso al puerto 3389? No nada más con un usuario y contraseña, porque existen muchísimos exploits, que se burlan o se saltan, la contraseña del administrador de Windows, y eso es sabido por todo el mundo, ¿cómo pudieran mitigar esta parte? Pues, precisamente, quitando el escritor remoto, y poner una VPN, ¿no? pero bueno, detalles más, detalles menos, entonces, resulta que yo pongo la dirección aquí, si ustedes la pusieran en Windows, eh, aquí se las pongo, mail.ppg.co.id, si ustedes entran así, les va a mostrar, el Windows Server, o el Windows 7, aquí no me dice, que, qué tipo de Windows es, por lo general, es Windows Server, ya sea 2008, 2012, 2016, 2019, y aquí, lo que me causa curiosidad, es que puedo acceder, eh, para poner el usuario, la contraseña, y si es posible, el dominio, ¿vale? A ustedes les digo, les va a aparecer, precisamente, el login de Windows, entonces, prácticamente eso es todo, lo que les quería comentar, espero que les haya gustado, les voy a pasar más tips, y, nos vemos, bye.